Y es que a mí me encanta probar nuevos productos y es por eso que quiero compartirles el día de hoy este nuevo producto que fue un éxito. Quédense a ver este vídeo. Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Ari, bienvenidos a mi canal. Les invito a que si no se han suscrito, se suscriban a mi canal, le den like, compartan y también me dejen sus comentarios. Hace unos días, buscando, porque ya se me habían acabado mis toletas desmaquillantes, yo utilizo esas toletas que te ayudan a desmaquillarte y que te dejan la piel súper limpia, que sobre todo remueven ese tipo de máscara de pestaña que es a prueba de agua porque es la que generalmente yo utilizo todos los días. Entonces encontré esto. Yo vi automáticamente la marca Olay y es una de mis marcas favoritas en cuanto a cuidados de la piel, me refiero con esto a cremas humectantes, cremas de noche, exfoliantes, varios tipos de productos que me ha tocado probar con ellos y que han sido satisfactorios y que han ayudado en cierta forma a mi piel. Es por eso que no dudé ni un segundo en ordenarlos porque yo sabía que al final de cuentas iba a tener un buen resultado y así fue. ¿Por qué motivo compré estas toallitas? Son unas toallitas que son cinco en uno. No obstante de que a veces necesitamos desmaquillarnos, dígame a quién no le gusta que su cara les quede súper bonita después de desmaquillarse y que sobre todas las cosas les quite absolutamente todo. Sinceramente yo he notado que cuando me desmaquillo con esas toallitas que ya vienen mojaditas así desmaquillantes sea la marca que sea, al final me tengo como que lavar la cara porque yo no me puedo quedar así. No siento, o sea, siento que me ayudó a desmaquillar, sin embargo no siento que mi cara esté limpia. Nunca jamás me ha pasado eso con ninguna toallita. Esta yo ya la probé, yo ya saqué una toallita y ya la utilicé, pero para estar más seguros y darles a ustedes la muestra de que esto es verdadero, voy a hacer una prueba ahorita frente a la cámara. Es por eso que traigo estos moñitos aquí, estos brochecitos para que el cabello no interfiera en mi cara. Y voy a decirles un poquito de este producto. Este producto dice que remueve toda la suciedad de tu cara. No es necesariamente para que lo utilices desmaquillándote, esto lo puedes utilizar al final de la noche, al final del día, en la noche para tu tratamiento nocturno de cuidado de la piel, porque ustedes saben que aunque no te maquilles siempre vas a tener suciedad en la cara y es necesario lavarse la cara todas y cada una de nuestras noches. Estas toallitas dicen que te remueven toda la suciedad, te remueven los aceites, el maquillaje, la máscara de pestañas. Dice que te exfolia la cara porque tiene 3000 exfoliators, que vienen siendo bolitas exfoliantes y que te deja la piel súper sana, te deja la piel súper lisita, que te ayuda a remover las impurezas también y dice que hace una limpieza profunda en tus poros. Dice también que es dermatológicamente probado y que es libre de jabón. Dice el modo de empleo. Déjenme les digo cómo viene en la parte de adentro. Para empezar, aquí en ningún lado, en ninguna parte, dice que sea exclusivamente para piel sensible. Voy otra vez con lo mismo. Yo tengo piel sensible y no me pasó nada, no me cayó mal, no me ardió, no nada. Me encantaron. Entonces, viene aquí la cajita y adentro de la cajita vienen dos paquetitos. Así como vienen las toallitas normales, esas desmaquillantes. Trae 66 toallitas, las toallitas son de 16 por 16 centímetros aproximadamente y como les decía, ya está abierta porque ya la utilicé. Entonces, vamos a sacar una toallita para enseñársela. Entonces, para efectos de mostrarlo, necesito mojarla y eso es lo que voy a hacer en este momento. No dice si agua fría, agua caliente, agua templada, no dice eso y lo que me parece perfecto porque no es un requerimiento específico. Dice que la mojes y dice que la empieces a tallar así para que salga la espuma y eso es lo que está pasando. Déjenme decirle, esta toallita una vez mojada la van a pasar por toda su cara y dice que la enjuagues y la utilices para enjuagarte la cara. Lo cual es algo que yo omito porque yo prefiero ponerme agua directamente en la cara pero si no pueden hacer eso, pues ya saben, esa es otra opción. Vamos a hacerlo. O sea, sí traía como que una máscara, aquí pueden verlo. Se siente súper rico. Me parece excelente, aparte de que así terminó mi toallita y aparte de que te quita todo el maquillaje de la cara, te quita también la máscara de pestañas a prueba de agua. El costo se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción si no es que les dejo el link. Las compré en Target, las compré online para, pues obviamente no ir a la tienda pero si van a la tienda ahí las pueden conseguir. Les juro que la cara la siento súper fresca. Ahorita voy a dejar que se me como consuma toda esta agua que traigo porque les comento que la volví a utilizar para limpiarme la cara a ver si se sentía la limpieza. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. No se les olvide, vayan y búsquenme en Instagram. Aquí les voy a dejar el link para que ahí podamos ser amigos y estén también al pendiente de mis historias que en ocasiones ahí pongo información de algún otro producto. También tengo un canal de recetas. Aquí se los voy a dejar abajo por si les interesa ese tipo de canales. Sin más que decir, nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima. Bye.